Abro la puerta El horizonte no es el río Te voy a buscar, no te encuentro ¿Será que me has perdido? Señal que te ha perdido Señal que te ha perdido ¿Será que con el cuerpo se cae como una fruta podrida? ¿Será que aquello era solo el punto de partida? ¿Será que estás despierta? ¿Será que estoy dormido? ¿Será que no te encuentro? Señal que te he perdido Este es mi destino Señal que te he perdido ¿Será que con el cuerpo era falsa alarma? No era el camino Vos eras el hacha y yo del árbol caído La casa estaba en orden y no encontré motivo Me equivoqué de ruta Señal que te he perdido No me opongo Este es mi destino Señal que te he perdido Señal que te he perdido Señal que te he perdido Abro la puerta como un poeta Perfil dándose, dándose a conocer El horizonte no te encuentro El horizonte no es el río Te voy a buscar No te encuentro Señal que me he perdido Señal que me he perdido Ese es mi destino Señal que me he perdido 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 Gracias por ver el video.